¡Espada arriba! ¡Pata de palo! ¡Parcha en el ojo! ¡Cara de pirata! ¡Buenas y buenos! ¡Cara de pirata! ¡Malas y malos! ¡Bienvenidas y bienvenidos! ¡Al barco del pirata del río de la Plata! Esta es la historia del pirata del río de la Plata A bordo de un barquito de colores Buscando un gran tesoro Encontró a una sirena y a unos cuantos tiburones Tengo un amigo con pata de palo Pirata bueno Pirata malo Tengo un amigo de palo en la pata Y es el pirata del río de la Plata ¡Ja, ja, 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 todo el día. Y estaban las guerreras que cantaban a coro y cuidaban la isla del tesoro. Tengo un amigo con pata de palo, pirata bueno, pirata malo. Tengo un amigo de palo, la pata, y es el pirata del río de la plata. Y es el pirata del río de la plata.